Hola que tal amigos y bienvenidos al cuartel general de Salivan, bienvenidos a la primera guerra mundial con Strategic Command, ya sabéis que estamos ahora en un punto en el que bueno pues ha caído Varsovia, hemos tenido bastantes derrotas en el frente con la primavera los Batman ha vuelto a ser reclutado por los alemanes y ahora mismo hemos perdido Varsovia, así que lo que vamos a hacer a continuación va a ser pues a ver pues vamos a aprovechar alguna línea defensiva, es que ya no sé si hacer la línea aquí o un paso más atrás bueno un paso más atrás será más fácil de contener vamos a organizar todo un paso más atrás, de acuerdo vamos a poner aquí, bueno el comandante tendrá que ir aquí, porque aquí atrás tendrá que ir la artillería, de ese lado y de este bien vamos a trincherar así vamos a trincherar así así vamos a retirar fuerzas del frente y esperemos que sobre todo en Ofgorod que aguante tenemos que mejorar artillería la otra no podemos mejorarla porque ya la hemos movido y nada, ahora vamos a reforzar aquí puntos del frente que están altamente atrincherados y deberían aguantar vale, esta por supuesto vamos a reforzarla y a ver que puntos que puntos del frente podemos ver un poquito más vulnerables desde luego es lo natural quiero decir, es que esto es lo que tendría que pasar lo hemos retrasado lo más posible pero ya está, con la caída de Varsovia era algo que tenía que acabar sucediendo así que no pasa nada eso son cosas de la guerra cosas nazispiter así que vamos aquí eso sí a mejorar esta unidad su armamento por favor eso es y y bueno pues en principio esa organización de frente es ya la apropiada y no hay más que podamos mucho más que podamos hacer sinceramente o sea vamos tal vez podamos ahora que estamos teniendo otra vez refuerzo de tropas podríamos tal vez moverlas hacia este lado del frente para intentar empujar por este lado a los austrohúngaros que son la parte débil de 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 todo esto claro además al mismo tiempo tenemos también bueno tenemos el pantera tenemos un cuerpo ruso que podemos aprovechar también para meterlo en el refuerzo de algún asalto por esta zona bueno venga hay un dreadnought británico venga sí vale pues entonces con con esta estos cambios en el frente ruso de momento no podemos atacar tenemos que seguir defendiéndonos como podéis ver esta no está fácil la cosa no voy a tocar los divangorot que tiene un atrincheramiento bastante bueno y no me da la gana perderlo tenemos ahí una caballería esta está aquí de refuerzo vamos a ponerla en el vértice para poder ver todo lo que hay en el frente y ya os digo que en todo caso será por aquí donde podemos meter ese empujón con de todas formas con los rusos vamos a comprar una artillería nueva ahí está vendrá en julio dentro de no mucho muy necesaria sé que hemos gastado un montón de dinero en esa artillería pero es que es súper importante no sé si con los británicos podemos comprar otra artillería también nos va a hacer mucha falta o incluso con los con los americanos pero es que no tienen los americanos no tienen la tecnología necesaria los británicos sí así que vamos a comprar o una artillería griega claro mucho mejor la artillería británica son 285 claro la griega es más cara pero por otro lado va a desplegarse en su sitio así que creo que por eso sería interesante vale vamos a desplegar artillería griega y los Estados Unidos también van a comprar artillería ya veremos qué hacemos con ella y los franceses no porque no tienen pero los puntales de Cataluña me gustaría que volvieran sí eso es vale bueno hemos gastado mucho dinero ya de primeras pero es que es necesario y para el ataque a Bulgaria también va a ser una operación que tiene su complejidad así que necesitamos también eso vamos a reforzar los puntos griegos importantes vamos a empezar a acosar también por supuesto a defender posiciones aquí en la zona que no pasen los serbios necesitan aquí un refuerzo sí o sí británicos hacia arriba el cuartel también que vaya dando aquí no hay claro aquí no hay suministro para para esto pero vamos a tomar esta ciudad nos ponemos aquí en la vía y confío en que ahí el suministro también empiece a subir los griegos estos que están mejorados aquí tú por favor atrincherate en este punto por si deciden los otomanos venir a molestar tú también por si acaso no está de más creación aquí en la trinchera de gratis no creo que debiera ser un problema y aquí todas las trincheras ya están orientadas y capacitadas hacia todo el frente esta unidad habrá que reemplazarla vale el segundo cuerpo serbio está sufriendo muchísimo así que habrá que que después de todas formas traemos más refuerzos traemos refuerzos así que vamos a aprovecharlo por supuesto nuestro submarino por favor vale nuestro submarino nada porque aquí hay una unidad enemiga que está bloqueando el paso vamos a ver si hay algo más bloqueando el paso nada más vamos a intentar derrotarlo entonces porque por aquí tienen que pasar los refuerzos y no hay excusa para que eso no suceda ha de suceder vale había un submarino alemán por aquí eso ya nos da un poco igual vale aquí no hay fuerzas que nos contengan vale venga vamos a intentar destruir este cruceros ligero que por lo que sea ahora está así de débil bueno este nos lo van a nos lo van a comer lo sabéis ¿no? lo sabéis que nos lo van a comer porque se nos ha quedado el vale se nos ha quedado ahí atascado y van a venir ahí los dreadnoughts y toda la pesca o sea que este predreadnought en fin no contaría mucho con él vale cuerpo canadiense que se lanza pues ya no sé si lanzarlo aquí o aquí es que por aquí no sé lo que hay espérate vamos a averiguarlo oye que para eso estamos vale pues parece que está todo bastante libre así que igual lo podemos lanzar directamente hacia vale tú sal del puerto por favor hacia salónica o no sé si a tirana pues ya no sé qué hacer la verdad no vengamos a tirana vamos a tirana y subimos hacia el norte y aquí tenemos más cosas aquí tenemos también los sergents y ramonel estos sí que van a ir a salónica eso es a ayudar en la toma de sofía y otro cuerpo que este sí que va a ir a tirana para ayudar al refuerzo vamos por aquí escutari vale pues oye hemos traído una buena cantidad de refuerzos y más que vamos a mandar porque estos también debe ser que hemos alcanzado el máximo o no ah que no hay ni un duro más que los británicos no tienen ya ni un durillo así que ahí nos quedamos vamos a poner a este submarino aquí al frente y vamos a intentar cubrir el predreadnought con lo que podamos no me hace ni puñetera gracia esto pero bueno tenemos que hacer lo que se pueda vamos entonces con aquí para aquí ya hemos retirado esta unidad pero no tenemos dinero para mejorarla pero esto que es otra importancia tenemos aquí una nueva vale bueno pues este cuerpo va a ser nuestra siguiente víctima vamos a por él lo primero bombardeamos para bajar el atrincheramiento y por supuesto la moral baja a toda velocidad encima hacemos incluso un hit de daño venga dos proyectiles más el último proyectil le hace incluso uno de daño perfecto bueno aquí las bajas son abrumadoras y este no puede avanzar la caballería vaya hombre sorpresa ala tío pues nada una caballería menos ay por favor pero de verdad para que tengo aquí una caballería para que me descubra un dos tres descubre tres casillas se supone ay de verdad eh pues nos hemos quedado sin nos hemos quedado sin una caballería pero así de gratis totalmente free pues una lástima la verdad no sé si con Egipto no es que Egipto no puede derretar una mierda es que es esto ah info del mapa no no por favor muéstrala me gusta me gusta el info del mapa vale bueno pues entonces aquí eso de momento no tenemos mucha capacidad de ataque entre eso y que hemos gastado el dinero británico pero bueno no pasa nada no pasa nada vamos a a continuar vale entonces en el frente ruso ya hemos reorganizado todo y los hemos puesto todos en sus sitios vamos a hacer un pequeño refuerzo en las zonas donde si que puede haber hay un poquito de drama esta unidad que suba su nivel de atrincheamiento efectivamente la tecnología de atrincheamiento hay que hacerla subir a toda leche porque es que es super necesario fondos insuficientes no sabemos que bueno si que ah no 75 es que la vez más caro para esta gente es más caro todo vale en Francia vamos allá ahora si vamos a desarrollar ahora si la batalla de Nancy y además tenemos buen tiempo así que vamos a machacar toda esa zona mira han dejado libre esta posición bueno pues nada vale los cazas no evidentemente necesitamos el terror de los cielos lanzamos observación y los cazas no pero estos no llegan vamos a mandarlos al sur para nuevas cosas vale ahora si 10 proyectiles del segundo de artillería francés que va a bajar ese atrincheamiento a toda velocidad incluso le hacemos daño estoy mirando abajo porque estoy viendo el ritmo al que baja la moral y la preparación está bajando a gran velocidad la moral ya está por debajo de 50 no vamos a tener piedad para recuperar nuestra querida ciudad vale como podéis ver esto está ya hecho los daños son bestiales y podemos entonces mandar una unidad pero ¿por qué no te puedes atrincherar majo? y este que este si puede atrincherarse si pues macho no se que diferencia hay pero vale de acuerdo y tu te podrás atrincherar o también me vas a decir que no por ser zok ¿serás capaz de atrincherarte? si pues a ver si es verdad atrincherate y tu te plantas aquí efectivamente y nada pues entonces creo que podemos lanzar una segunda ofensiva para hacer totalmente plana ya la la línea de frente aprovechemos esta posición vale ya baja el atrincheramiento vaya atrincheramiento brutal que tienen los los alemanes de verdad ah todavía no bueno pues no pasa nada te mandamos unos cuantos regalitos más que no hay ningún problema evidentemente se nota que no ha habido un bombardeo de observación que eso da mucho empuje a la ofensiva vale venga no terminamos de aplastarlos pero yo creo que vaya desde verdún lanzamos un ataque definitivo vale a ver me dejas no me dejan atrincherar ahí de verdad de verdad de verdad de verdad a ver si este francés si que me dejan pues no me gusta un pelo o sea las ardenas otra vez pero al menos ya es un frente plano no es lo de antes lo que pasa es que tiene una artillería aquí apuntándonos de mala manera vale bueno vamos a poner establecer modo defensivo también que oye a ver que pasa no vamos a atacar otra vez vale vamos a dejarlo ahí vamos a llevar refuerzo hacia el sur reforcemos un poquito los inepasegonpa que es uno de los vuestros y a ver que sucede los vergas no tienen posibilidad de de reforzarse pero bueno yo confío en que aquí con solamente estos dos puntitos no puedan sacarnos vamos sería sería extrañísimo desde luego vale los cazas que sigan poniéndose ahí cerca de línea de frente para proteger y con los italianos ya sabemos que poco podemos hacer ahora mismo en esta en este punto vamos a intentar sacarles de aquí es hasta donde es hasta donde podríamos leer así que no vamos a intentarlo más vale los refuerzos que vengan ya vendrán para allá vale en la flota americana tenemos que movilizarla y tenemos también ahora tema naval venga vamos con el tema naval hostia a ver joder macho de verdad con el ocultarse eh de verdad con el ocultarse vale uno solo pues si yo en el trayecto paso por encima me hace un hit vale sumarino menos el portero de aviones perfecto y ahora eso sí vamos a evitar que pueda escapar por algún punto eso es eso es venga y este dreadnought va a hacer más falta aquí pero bueno antes de eso vamos a explorar un poco la zona adiós han puesto minas de repente aquí por a patadas vale como de esperar por aquí no hay nada vale bueno tenemos ahí un esto no tengo más sumarino verdad no pero tengo un destructor vale si paso ya veréis ah pues no a mi tampoco que pasa vale de todas formas vamos a retirarnos de la posición y vamos a intentar atacar a este sumarino sumarino se sumerge recibiendo daño y nos apartamos vale pues ahora sí madre mía vale mucho menos daño del del que acabé de esperar segundo dreadnought que mandamos lo aplastamos y recibimos solo uno de daño perfecto perfecto vale y aquí tenemos ahora este crucero ligero a ver si por arriba tiene algún amigo no tiene amigos pues entonces vamos a ir directos a por él muy bien retiramos tú pues con él mira pues ya está pues ya está vale submarino enemigo también aquí detectado no nos quedan destructores es la única pega pero a ver si podemos destruir nosotros su destructor no se retira buenas noticias porque ahora vamos a mandar otro dreadnought para asegurar el hundimiento perfecto bueno y evidentemente pues no aparecen los demás grupos de buques pesados este ve su mierda pues se han vuelto a esconder aunque nosotros no hemos podido verlos a pesar de tener aquí el submarino así que bueno vamos a volver a las posiciones de bloqueo que no quiero retrasar demasiado el avance de la en fin de las operaciones a ver si este puede hacer un poco de pupa perfecto nivel 3 ya de submarinos la madre que los parió vamos a intentar participar lo más posible en el bloqueo no puede donde puede reforzar porque no hay dinero hemos gastado todo y este francés que se quede ahí bloqueando bueno pues esto es un cruceo ligero nada vamos a estaban aquí estaban aquí que descubrimiento bueno descubrimiento ya un poco tardío pero bueno sea como sea hemos hundido algunos buques entre ellos un dreadnought que es importante vale no tenemos unidades nuevas ni cosas que comprar vamos a insistir con Rusia en Rumanía que yo ya estoy ya empeñado en que me entreten una puñetera vez incluso con Francia con Francia no sé si hay alguna investigación que podamos acelerar un poco más desarrollo de aviones vamos a mejorar vamos a mejorar el desarrollo de aviones y con lo británico no hay fondos suficientes vale lo dejamos ahí entonces diplomacia francesa o estadounidense no he visto yo aquí una mejora de la probabilidad oportuna pero bueno es igual vale todo hecho dinero gastado operaciones movilizadas tenemos aquí un submarino rudo que también tenemos que mover un poquillo yo me imagino que por aquí no debe o sea están ahí todos pero bueno como tampoco tengo dinero para reforzar todo eso ni capacidad ofensiva con estas unidades vamos a dejarlo estar vale venga pues ahora sí pagamos turno creo no espérate que falta esto eso que siempre se me olvida vamos ahora sí algún eventillo Noruega la entente 7% más perfecto bloqueamos el mar del norte armas de ataque terrestre mejorándose tecnología industrial perfecto guerra aérea el 66% y la tecnología de producción abaratando unidades vale estamos potenciando mucho la artillería porque va a ser evidentemente lo que ahora decline un poco los tanques van a estar en mucho menor número pero sí que pueden ser un poquito más adelante algo decisivo de hecho creo que tienes un máximo de reclutamiento yo me acuerdo en la anterior partida creo que eran dos podías tener dos tanques nada más y se movían lentísimo pero claro nada atacan nuestros submarinos pero no no hay éxito este cruceo es ligero nos despedimos de él con todo el cariño y dejamos de ver dónde están los dreadnoughts alemanes sorpresa pero cómo ha escapado tío o sea tenía que haber hecho contacto sorpresa tenía que haber hecho contacto sorpresa pero qué es esto otra vez batman dentro del submarino bueno este caballo olvidaos hemos perdido una caballería británica ahora en cuanto empiecen los movimientos enemigos entramos ya en verano del 16 van a traer los dreadnoughts no creo entre los de batalla sorpresa moneda bien madre mía por favor pues ahora no pueden irse muy lejos no pueden irse muy lejos vale tenemos dos con monedas alguien se ha comido nuestras minas vale comienzan los ataques a ver qué tal protegemos este frente de Polonia bueno bueno ya empezamos a ver en las ardenas es el que está con la puñetera trinchera dada la vuelta me cago en sus todo machaca a ver si la artillería nos puede ayudar un poco a proteger la ciudad pero es que ya me han hecho 10 proyectiles lo van a gastar todo pues sin Iván Gorod tenemos que irnos a Presley Tox ya os lo digo y ahora también italiana que quita fuerza también me voy a mear y ahora vuelvo porque esto va a ser bueno 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 venga anda iros un poco a la mierda un poco iros un poco a la mierda se están preparando todo para este momento macho se están preparando todo para este momento pues los británicos estos que hay justo al sur se van a meter en cetinge y a ver si a ver si hay huevos buena defensa muy bien Iván Gorod por supuesto es la que me hace 7 7 de daño de golpe 7 venga pam 3 ah ya está Batman Batman venga ya está Batman aquí Batman ha vuelto pues sin Iván Gorod es retroceso total adiós de puta madre hombre de puta madre ya está pues está todo es fuera todo es fuera hombre ya está a nuestra casa nos vamos a nuestra casa ya nos vamos a nuestra casa decirle a Lenin ya que venga para que perder el tiempo venga venga hombre 5 de daño 5 de daño vete a tomar por el puto culo Batman todo ya hombre 5 de puto daño ya venga la mierda hombre venga la mierda hombre venga la mierda ya venga la mierda ya vais a echar a los británicos a los hiper británicos que son los que tienen mega armas y mega de todo en este juego también menos mal que no aquí nada van así esto nos vamos a retirar o sea vamos a usar este río el río este que no sé cuál es el que sube y hacer puñetas o sea retirada total a Breslitox y que hagan lo que quieran es una pena porque dejamos totalmente tirados a nuestros aliados pero es lo que hay bueno hala otra unidad de Serbia menos no tenemos ni un puto duro con Serbia a tomar por culo todo a tomar por culo todo todo a tomar por culo todo 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 ya está a la mierda no existe el ejército serbio por ninguna parte no está no está en ninguna parte ya está no está en ningún lado ya está no está no está no existe el ejército serbio no existe vale ya está venga venga a la mierda venga a tomar por el putísimo culo Montenegro me cago en tu puta madre hombre la mierda ya hombre puta puta hostia ya puta artillería ahí con puto Batman coño sin estar mejorada ni nada hijos de puta chaval hijos de puta tío se va a la mierda todo a la puta mierda todo todo a la puta macho es que llega el verano y llega el verano y se acabó la partida aquí van a plantar una ofensiva de la puta repolla ya lo verás esto es así como funciona porque son infinito es infinito los recursos que tienen y todo tropas sin recursos PPM todo es infinito para Alemania le da para todo hay que bloquear hay que bloquear el mar del norte es que es la única forma de ganar macho la forma de ganar aquí es bloquear el mar del norte y aguantar carros y carretas me cago en todo la acción alemana sobre la línea de bloqueo del norte interrumpe el flujo de buques mercantes neutrales destinados a Alemania o sea que se han puesto los Kirchner pierde la vida cuando se hunde el HMS Hams Fire Hams Fire pues entonces ya las cartas no van a ir dirigidas a él bueno vaya vaya de verdad esto es impresionante hombre mira 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 anda 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 la mierda anda la mierda anda la mierda anda la mierda la madre de nuestro país ha caído a un mínimo histórico esto que es Serbia para evitar que caiga aún más sería aconsejable transferir parte de nuestro gasto militar a la economía civil esto nos costará 25 ppm por turno acá me ganaremos 50 puntos de desembaral por turno durante el resto de la guerra le guste podríamos formar dos nuevos cuerpos de infantería si eliminésemos la exención de reclutamiento a la que la población musulmana ha tenido derecho durante mucho tiempo el entrenamiento y equipamiento de estos cuerpos costará ta 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 durante tres turnos estas nuevas unidades se celebrarán a finales de julio en vista del riesgo de oposición a esta medida le gustaría eliminar la antigua exención de aboración musulmana al tratamiento yo creo que no hace falta ahora mismo tenemos recursos humanos por un tubo mejor no provocar veis además que tenemos todo esto la moral Serbia en el siguiente turno en el siguiente turno sí o sí tiene que caer Bulgaria no se puede aguantar más esto no se puede aguantar más no se puede resistir más este esto no se puede aguantar absolutamente ni un minuto más los serbios ya no tienen ninguna capacidad industrial ni nada con lo cual es que no pueden hacer nada lo interesante sería que una unidad serbia entre en en Bulgaria para que sean ellos los que sirven los ppm del saqueo y todo eso pero madre mía tío que capitulito que capitulito de los huevos me cago muertos macho por lo menos hemos tomado Nancy y hemos igualado aquí de frente bueno y esta unidad eso esto unidad fuera metemos esta por favor atrincherate hacia el lado correcto eso es en fin amigos no se si el viernes habrá directo lo voy a intentar porque creo que sería muy interesante ver este punto en el que nos encontramos ahora verlo en directo con todos vosotros sea como sea a pesar de todo esto son las cosas emocionantes de la partida momentos buenos y momentos también malos de los que hay que intentar salir para que la aventura sea emocionante sea como sea amigos muchísimas gracias nos vemos en el siguiente episodio no me faltéis y veo que se me ha olvidado movilizar la flota americana para este turno muy bien salivar gracias nos vemos el viernes yo no me faltéis 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 que se me ha olvidado yo no me faltéis Gracias.